Hola a todos, bienvenidos a otro video informativo con su amigo y servidor Draco el Dracul y pues otra nota de seguridad de la violencia que se vive en el estado de México, no es novedad, es uno de los estados más violentos o el más violento del país y pues esto se extrajo de denuncia Catepec, nos lo comparte el compa Gabito y es redifundido en el Dragonario una balacera registrada alrededor de la medianoche en la colonia Valle de Guadalupe dejó al menos tres muertos y el mismo número de heridos los hechos ocurrieron en la avenida Nuevo León esquina con calle General Lázaro Cárdenas donde quedaron los cuerpos de tres sujetos que perdieron la vida por disparos de arma de fuego de acuerdo con versiones de vecinos al sitio arribaron sujetos en motocicleta y dispararon contra los hombres que se encontraban en el lugar los tres cuerpos quedaron sobre la banqueta y al parecer otras tres personas fueron trasladadas a hospitales cercanos para recibir atención médica aunque esa información no se confirmó durante la madrugada de este domingo al menos seis personas perdieron la vida en diferentes hechos de violencia registrados en el municipio vuelvo a repetir no es novedad que esto pase en el estado de México y en Catepec sabemos que las autoridades no van a hacer nada por esclarecer los hechos ni por mejorar los índices de seguridad en ese estado a pesar de que se vienen las elecciones me despido eso es todo por el momento y les recuerdo que si ustedes desean apoyar este espacio lo pueden hacer con sus aportaciones a través de Paypal nos vemos en la próxima ocasión y muy buenas tardes buenas noches salud